Hola mis niños, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a remontar. Y yo aquí tengo unos círculos, pueden pedirles a mami o a papi o quien esté con ustedes que les haga unas figuras para que ustedes los puedan remontar. Vamos, les voy a decir con qué dedos, el pulgar y el índice. Mis dedos pinzan. Háganlo esto en casa, abro, cierro, abro, cierro. Aquí tengo unas tijeras, tiene este que es un circulito y este un poco más grande. Donde es el circulito va mi dedo pulgar y el índice abajo. Chicos, abro, cierro. Como ahorita les dije, con sus dedos pinzan. ¿Sí? Voy a recortar mi círculo. Detengo la hoja, no sé si me estén ahí. Voy a cortar primero un circulito. Agarro mi hoja con mi otra mano. Abro. Me estoy acercando al círculo y me dirijo por toda la línea. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro. Hay que estar practicando. ¿Sí? Por toda la línea roja. Y ahí está mi circulito. O también pueden agarrar una parte de su hoja y practicar así. Tiritas. Abro, cierro. Abro. Para que practiquen. ¿Sí? Y así. Recuerden. Abro, cierro. Con mis deditos pinza. Pulgar. Índice. Espero les guste. Cuídense. C'estis. 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 C'estis.